Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online Estaba platicando ayer con mi camarada, el titi, mi pana, mi brother, mi cuate Y pues mantenemos mucha conversación desde que iniciamos los dos con los canales Y que Agarri que me dice Oye brother, ¿sabe que está electrónicamente brutal? Que se reventara un video de crítica sobre los folletos, el vitalismo, los costos, todo en general Y que Agarri que le digo Si es cierto bro, está de locos Vamos a hacer un video El de hecho ya está a punto de subirlo, lo va a subir más adelante Y pues yo te traigo aquí la autocrítica con puntos objetivos, costos, como te decía Ventajas y desventajas de adquirir estos folletos a costo de oro Pues nada mis lobos, sin más que agregar, vamos a comenzar el video Y bueno mis lobos, para comenzar con este excelente video Quiero que sepan que hasta el día de hoy Hay tres tipos de transformaciones totalmente diferentes del folleto de la guía del vitalismo Ya que si este video lo ves a futuro Obviamente va a haber más tipos de folletos y transformaciones de animales Pero hasta el día de hoy la información son con estos tres últimos Un jabalí salvaje o cerdo salvaje como te dije Te dejo la referencia, el link en la descripción para que entiendas la vida mona de Rocco A los que conocen esta serie Y tiene un costo de 10 lingotes de oro Así es, 10 lingotes de oro tan solo por el folleto Todavía falta recolectar las plantas, ir a la ubicación, etc Se me hace totalmente de locos, exuberante el precio Sinceramente ustedes saben que pocas veces está un desacuerdo con Rockstar La casa de estos juegos Pero 10 lingotes por un jabalí se me hace exuberante No me quiero ni imaginar cuánto va a costar el puma o un oso La transformación, obviamente el folleto Siendo un poco mórbidos Creo que va a estar dentro de 20 a 25 lingotes de oro No es una fuente oficial Simplemente es mi raciocinio Conociendo a Rockstar es lo que me dice Esperemos y no tenga razón 8 lingotes de oro por un conejo Y el venado pues por ser primera vez nos salió totalmente gratis Pero ojo, todo tiene truco, todo tiene trampa Ya que este venadito gratis pues traía trampa debajo de su manga Como no, ya que me lo imagino como un tipo No sé, en un callejón totalmente oscuro Las 2 de la mañana pasando tú por ahí Diciéndote, hey chico ¿Quieres esto? Mira, es gratis Tómalo, pruébalo, vamos para ti Pruébalo, es gratis ¿Quieres más? Vale, va a tener un costo Vale, un costo para ti ¿Quieres más? Te lo va a dar un poco más caro Bueno, vamos, pruébalo, pruébalo No sé, un poco como enviciado, un poco enfermo Obviamente eso es lo que nos pasa con los videojuegos Nos enviciamos lamentablemente Y pues cada vez nos lo van dando más y más y más caro Y que era Don Cangrejo Dinero, 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 dinero Todo es sobre el dinero Antes de dar mi punto de vista Analicemos esto Rockstar no deja de ser una empresa monstruo Ya que GTA es su gallina de los huevos de oro Pues Red Dead no se queda atrás Está pues desde que salieron con los roles Con otras, también las armas que las puedes poner de oro Los roles, algunos folletos, etcétera Que tienen un costo de oro Solamente los puedes adquirir con oro Pues viene a reventar también con los folletos De la guía del vitalismo con oro Ya que es una empresa que tiene que pagar empleados Obviamente yo lo sé Ejecutivos, dibujantes, etcétera Pero, digo Ellos lo que tratan de hacer es mantenernos dentro del juego Si no puedes pagar ese oro Que tienes que hacer Desafios diarios Modos de enfrentamiento Misiones para juntar tu oro Y obviamente a Rockstar le conviene Mantenerte activo dentro del juego Y esa es su manera Si quieres transformarte en un animal Pues hay que jugar, ser activo Para que Rockstar pueda generar más popularidad Tenga más gente en línea Y en base a eso ganan Obviamente tenga más patrocinios, etcétera Si no tienes el tiempo Pues que te toca hacer, mijo Pagar Vale, pagar por lingotes de oro Para obtener tus folletos Y transformarte en ese lindo animalito Que dentro de todo Tiene sus limitaciones Sus pros y sus contras Digo sus pros y sus contras Porque Lejos de que ya pagaste 10 lingotes de oro Vas a poderte transformar en un jabalí salvaje Sí, claro Pero dentro de una zona delimitada O sea, de un perímetro No puedes salir de ahí Ya que si sales de ahí Lamentablemente mueres Y te transformas otra vez en una persona Y ahí se acabó el efecto Ahí van tus 10 lingotes Obviamente tienes que recolectar otra vez Las 5 plantas Ya no te cuesta más 10 lingotes Pero Sí es trabajoso Es molestoso La ventaja de la zona O la delimitación que ponen Es que también No me imagino Llegando yo a Blackwater En mi caballo Tranquilamente Ver en el radar 20 puntitos azules Y de repente Me voltea a ver Una horda de conejos asesinos Y se me avalanchen sobre mí Y me sigan Hasta quien sabe dónde Hasta la cueva del diablo En fin Esa es la ventaja De que esté delimitado También pues tiene Un límite de tiempo Solamente máximo 5 minutos No puedes estar todo el tiempo Como les digo Por una parte Lo veo bien ¿Por qué? Porque perdería la esencia Yo sé que el juego en sí No es muy real ¿No? Con balas explosivas Etcétera Pero perdería la esencia De que ya no veríamos Vaqueros O bandidos En los pueblos Veríamos animales Se convertiría en un zoológico total Con el simple hecho de molestar Eso no lo veo mal Lo que sí veo mal Es que cueste oro ¿Por qué tiene que costar oro? Algo que es una herramienta básica Dentro del juego ¿Por qué? Mi punto personal Te lo voy a dar ahora sí Dando todos esos puntos anteriores Y dejando en claro Que Roxanne no deja de ser una empresa Que necesita ganar dinero Mi punto personal Sería que tuviera un costo Pero en efectivo Obviamente dentro del juego No sé El conejo Si tú quieres 10, 15 dólares Hasta 20 Lo podríamos pagar El jabalí 25 Hasta llegar a un tope máximo De 50 Hasta si quieres 70 dólares Por un folleto Para transformarte en un puma O un oso legendario Sería genial Ese Ese será mi parecer Y que las ubicaciones De los animales De la atrás Donde te puedas transformar Los rasos Las huellas Cambien constantemente Para no estar siempre En el mismo lugar Eso estaría De locos Obviamente Al transformarte en un animal Pues no puedes hacer más Que hacer las típicas acciones De un animal Rascarte Tomar agua Embestir Es todo Obvio no vas a andar ahí Con un venado Como los mods Un venado Arriba una patineta Ahí por las colinas De Valentine De Grizzly Ahí haciendo snowboard Obvio no lo vamos a ver Chicos No pedimos eso Pero lo único que sí Pedimos un poco de decencia Para el juego Que por favor Si nos quieren tener Dentro del juego Está genial Pero no así No con lingotes de oro Yo ahí sí Saben que pocas veces Hago una crítica Contra Rockstar Pero creo que sí Es tiempo de Hacer una crítica Constructiva Para Rockstar Que vea que No es la manera De mantenernos Dentro del juego ¿Vale? Lo mejor sería Pues mantenernos Con un buen Y con un genial Contenido Y DLC Mi punto de vista Como les digo Espero me dejen saber Su punto de vista En la caja De comentarios Quiero que me digan Si están de acuerdo Con mi punto de vista O están en desacuerdo También claro Me interesa saber O tienen su propio Punto de vista Personal Deberá ser gratis La herramienta del juego Deberá costar efectivo No deberá tener Delimitación Etcétera Cualquier idea Cualquier comentario Es bueno Para el canal Y obviamente Para que crezcamos juntos Y como saben Les comento Y les contesto Todos los comentarios Que me suben En cada video Sin ningún problema Y bueno mis lobos Si llegaron Si llegaron hasta esta parte Final del video Te quiero agradecer Bastante Si quieres que te salude Y te tome una captura Y te ponga En el siguiente video Informativo O de lo que sea Agrega en tus comentarios Antes de poner Tu opinión personal Saludame Viejo John Así es Saludame Viejo John No me vayas a poner Saludame Papayón Por favor Ya que Papayón Creo que no va tan bien Así me decían Anteriormente Y pues Bueno Me causa gracia Nada más Saludame Viejo John Dame tu punto de vista Sales en la captura Del siguiente video Y listo Recuerda que Pues para mi Todos los comentarios Son importantes Espero que te haya gustado Este excelente video Te recuerdo que yo soy un suy Nos vemos Hasta la próxima